Los diputados del régimen de Nicolás Maduro se reintegraron a la Asamblea Nacional controlada por la oposición. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez por siempre! ¡Que viva la paz y el diálogo nacional! ¡Que viva la paz! ¡Veale siempre, traidores nunca! Con un grito de batalla recordando a Hugo Chávez, reaparecieron después de más de dos años de ausencia los diputados del chavismo en la sede de la Asamblea Nacional. Reinstitucionalizar la vida del Parlamento Nacional es una tarea fundamental y que no admite más demoras en nuestro país. Previo a la sesión legislativa, uno de los momentos más emotivos corneó por cuenta del reencuentro entre Juan Guaidó y el vicepresidente de la Asamblea, Edgar Zambrano, quien se reintegraba al Parlamento después de haber sido detenido por el régimen. Bienvenido al Parlamento, donde nunca había salido ni de estar secuestrado. Minutos después se ubicaron en el hemiciclo los miembros de la Junta Directiva, que por fin y después de varios meses estaba completa. También se ubicaron los legisladores del chavismo y uno de los primeros en intervenir fue el polémico Pedro Carreño, que protestó por casos como el de Francisco Torrealba, quien por haber sido ministro no se pudo incorporar a la Asamblea y quedó con la mano alzada cuando pidió la palabra. Existe en el marco de esta Constitución, yo me imagino que nos regimos por la Constitución y no por el decreto. En el marco de esta Constitución establece taxativamente que el último intérprete de la Constitución y las decisiones, si tiene carácter vinculante, es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido, ante el desacato de esta Asamblea, será la Sala Constitucional que determinará si estando en desacato de este órgano, el diputado o todos los diputados que hayan aceptado cargo público pierden su condición. De inmediato vino la respuesta de la bancada opositora. Pero por añadidura, diputado Guerrero, le quiero decir que esa Sala Constitucional es híbrida, esa es la que está en desacato, porque se conformó con diputados expresos, presionados entre gallos y medianoche, con la anterior feminicidio. Así es que por lo híbrido del órgano que pretende usted que interprete la Constitución, como por el planteamiento de fondos pretendiendo que se encabe el texto de la Constitución, usted no tiene razón. Y los que fueron diputados y aceptaron cargos públicos, ya no son diputados y punto. El oficialismo contraatacó con una advertencia. Le recordamos que en el año 2020, cercano ahorita, dentro de tres meses, se vence el plazo y es la posibilidad entonces de elegir a esta Asamblea Nacional. Y el pueblo bolivariano elegirá esta Asamblea Nacional de manera soberana. Luego fue el turno de Juan Guaidó, quien se dirigió a los chavistas con una propuesta. Elecciones presidenciales en un corto plazo, separación de los cargos, constitución de estabilidad y gobernabilidad para el país, que sea el pueblo de Venezuela el que decida. No puede ser que prefieran que se vayan nuestros abuelos, nuestros hijos, antes de aproximar una solución. El regreso del chavismo al Parlamento fue uno de los acuerdos de la llamada Mesa de Diálogo Nacional que firmó la semana pasada Nicolás Maduro con un sector de partidos minoritarios de oposición. Unos acuerdos parciales que además incluyen la libertad de los llamados presos políticos. Gracias. ¡Gracias!